La operatividad en Ocaña por parte de la Policía Nacional continúa dando golpes contundentes al negocio ilícito de la comercialización de sustancias alucinógenas. Es así como a través de actividades de registro y control llevadas a cabo al norte de Ocaña, más exactamente en el barrio Las Ferias, uniformados efectuaron la captura de un hombre quien transportaba estupefacientes en su vehículo. A través de diferentes llamadas de la comunidad, en uno de los casos en el municipio de Ocaña se logró la interceptación de esta persona, la que venía conduciendo un vehículo en el municipio de Ocaña al revisarlo, teniendo en cuenta la información que había entregado la ciudadanía, a través de la línea de emergencias 123 se logra la incautación de este estupefaciente que eran 155 gramos de base de coca. Para la Policía Nacional, el diálogo constante con la comunidad y el compromiso de la institución es pieza clave para lograr disminuir este tipo de acciones que por supuesto afectan a la seguridad y convivencia ciudadana. Desde luego el objetivo de la Policía Nacional es contribuir y construir tejido social a través de la convivencia y seguridad ciudadana y es de vital importancia tener una comunicación dinámica y constante con la comunidad, la cual es la observadora de primera mano de los hechos delictivos. Tanto la sustancia psicoactiva como el capturado fueron dejados a disposición de la autoridad competente donde un juez de control de garantías definirá su situación judicial. Hasta tanto las autoridades en Ocaña continuarán realizando estas actividades con el fin de recobrar la tranquilidad ciudadana.